Imagina que esta bolita de goma de mascar representa a 10 millones de personas, la población total de países como Grecia, Portugal o República Dominicana. Por tanto, con 37 millones de habitantes, Canadá se ve más o menos así. Estados Unidos con 33. Todos los países escandinavos muy conocidos por su calidad de vida y su desarrollo humano tan alto, de los mejores en el mundo. Si los ponemos a todos juntos son 27 millones. Todos los países desarrollados, conocidos como países ricos o de primer mundo, están aquí. El 15% de la población mundial, 1.200 millones aproximadamente. El 85% restante, aproximadamente 6.600 millones, están en países pobres, conocidos como tercer mundo. Vamos a llamarles en vías de desarrollo. Así se ve nuestra población mundial. El contraste entre países desarrollados y en vías de desarrollo es muy grande. Tomen en cuenta que el planeta da para todos. Aún así, tenemos a los que tienen y a los que no. Claro que hay excepciones. Cada país tiene su élite muy rica. Pero por lo general, los que viven aquí, tienen mucho menos que los que viven aquí. Casi la mitad de nuestro planeta gana menos de 6 dólares al día. El Foro Económico Mundial nos da esa línea de la pobreza extrema y la pone a los que ganan menos de 2 dólares al día. ¿Quiénes son estas personas? Conozcamos a algunas. ¿Cuántas de estas personas hay y exactamente dónde están? Nos acerquemos un poco más. Cada una de estas bolitas representa un millón de personas. 110 millones de estos seres humanos que viven en pobreza extrema están en América Latina. De esta línea hacia abajo. Piensa, ¿cuál es el vecindario más marginado que has visto? O a la persona más pobre que conoces. Hay 110 millones como él en nuestro continente. Y América Latina es de los que estamos mejor. En África tenemos 670 millones. India, 970 millones. China, a pesar de que millones de personas han salido de la pobreza en la última década, aún cuenta con 450 millones. Y el resto de Asia, tristemente, 820 millones. De hecho, casi la mitad de todas las personas en miseria extrema vienen solo de estos 5 países. Usemos a México como nuestro punto de referencia. Todas estas 3 mil millones de personas viven en países en los que el ingreso promedio es menor al ingreso promedio en México. Tomando ese dato, tenemos a otros 2 mil 700 millones de personas alrededor del mundo. 5 mil 700 bolitas. Recuerden, esta no es la población mundial o los que viven fuera de los países ricos. Solo son los que viven con menos de 2 dólares al día en el mundo. Veamos al país en el mundo que recibe más inmigrantes por número total. Estados Unidos. Recibe un millón de inmigrantes al año desde 1990. ¿A los inmigrantes que reciben, los escogen de aquí? No. El 99% de estos seres humanos son muy pobres. Están muy desinformados, analfabetas, desconectados, enfermos. Ellos nunca podrán obtener ahorros, un pasaporte, una visa y un boleto de avión para dejar sus países. Cuando Estados Unidos recibe este millón, no está haciendo ninguna diferencia notable o significativa para mejorar la condición general de las personas aquí. Ahora Canadá recibirá un millón de inmigrantes cada 3 años. Esto pone presión en todos sus servicios, programas sociales y recursos. Este millón tampoco hará una mejoría aquí. Incluso la propuesta más radical de que Canadá debe aceptar un millón de inmigrantes cada año y Estados Unidos debe triplicar su cuota a 3 millones al año. Tampoco hará una diferencia en el 99.9% que se quedan detrás. Solo agotaría y colapsaría los servicios sociales de las personas aquí. Escuelas, hospitales, albergues, todo saturado para los que vienen llegando y para los que ya viven aquí. Entonces, ¿a quién aceptan? ¿Quién merece venir? ¿A quién se le da esa oportunidad de brincarse de aquí a acá? Por eso es que los requisitos son estrictos. Si quieres inmigrar a Canadá o algún otro país rico, estás compitiendo contra todos ellos. Y los países desarrollados van a aceptar al aplicante que les convenga más. El más preparado, el más joven y saludable, el más estudiado, el que tenga más fondos. Al que les cueste menos trabajo y dinero integrar. Tristemente, no van a seleccionar al más pobre. Al que sufrió más. Al quien la vida le fue más injusto y le dio menos. Al que merezca más la oportunidad. Sino al que les beneficie más. Canadá no creó sus programas migratorios para ayudar a los pobres y necesitados del mundo. Sino para solucionar los problemas de Canadá. Los trabajadores agrícolas, por ejemplo. Una estrategia astuta que usa trabajadores sin darles un camino a la ciudadanía. Inmigrar no es una solución para el país pobre. Todo lo contrario, les afecta porque sus mejores elementos se van. La inmigración a países ricos daña a los países en vías de desarrollo. Porque atrae y selecciona a los más emprendedores energéticos, motivados, ambiciosos, estudiados. Los que están más insatisfechos con su situación actual. Los que sí podrían hacer una diferencia en sus países de origen si se quedan ahí a ayudar a sus compatriotas. Esto es conocido como fuga de talento. Los verdaderos héroes de esta crisis humanitaria son los que son elegibles para emigrar a un país rico. Pero eligen no hacerlo. Deciden quedarse a buscar ese cambio en su país. Y este es el tipo de personas a la que los programas migratorios buscan y extraen del país al que podrían ayudar. Yo no soy un ejemplo de esto. Yo no soy una pérdida. Yo soy de lo más mediocre. Comparado con el mexicano promedio, yo estoy a un nivel muy bajo de habilidad e inteligencia. Pero últimamente he conocido a muchos mexicanos aquí excelentes. Que leo su currículum y me quedo ¡Wow! Ellos sí son una pérdida para el país. Y se están viniendo bastantes. A los que no sean de México, tomen este comentario como referencia. Un punto de perspectiva que les muestre qué tan competitivo es México. No me refiero a la economía, sino al talento de cada persona. Yo allá le eché las mismas ganas que le eché aquí. Y nunca pude sobresalir, ni siquiera competir. Siempre fui de los de hasta atrás para que vean a qué nivel están los mexicanos. Y este es el ejemplo perfecto que estaba buscando. Inmigrar sí solucionó todos mis problemas. Mi calidad de vida e ingresos se dispararon. A cambio le doy a este país todos mis impuestos. Y son poquitos, pero también creo empleos para canadienses que también pagan impuestos. Pero hasta ahí, la colonia de donde salí sigue igual. El estado de donde salí, Chiapas, sigue siendo el más pobre de México. México sigue teniendo niveles de pobreza que no han mejorado en décadas. Inmigrar solo fue una solución para mí. Claro que los inmigrantes pueden ayudar mucho con envíos de dinero. Se estima que una cuarta parte de todos los graduados de universidades en México, en cierto punto recibieron ayuda de algún familiar en Estados Unidos. Pero recibir remesas de trabajadores afuera no es un plan viable para sacar a un país adelante. Supongamos que Europa, Australia, Estados Unidos, todos los países ricos triplican su flujo de inmigrantes. Aún así no serviría, porque esta población empobrecida va a aumentar su población a 80 millones cada año. Aunque ya no puedan más que estén saturados. Australia, un millón. Cada país europeo, un millón. Estados Unidos, cinco millones. Al siguiente año, otros 80 millones. Pasarían siglos sin que podamos raspar la superficie. La razón por la que los países ricos necesitan inmigrantes es porque no están teniendo suficientes nacimientos. La población no se está reproduciendo al ritmo que lo necesitan. Los países pobres tienen el problema opuesto. Están teniendo hijos a un ritmo mucho más rápido del que pueden desarrollar infraestructura y servicios. Guatemala, por ejemplo. Una cuarta parte de niñas adolescentes están embarazadas. Incluso si todos los países ricos en el mundo deciden sacrificar su calidad de vida y aceptar la cantidad máxima de inmigrantes posible, solo serían millones. Y mientras hacen esto, aquí les van otros 80 millones por la reproducción natural de los más empobrecidos del mundo. Los países desarrollados perderían su calidad de vida en vano. Porque en las siguientes décadas, estas personas que viven con menos de 2 dólares al día van a aumentar su población así. Este tanto. Se estima que para el 2050 seremos más de 9 mil millones de personas en el planeta. La mayoría de ellos hijos de estas personas. Es muy triste, pero Canadá no puede aceptar a todos los refugiados del Medio Oriente. Estados Unidos no puede recibir a todos los hermanos en América Latina que buscan una mejor vida. México no puede aceptar a todos los hermanos que vienen en las caravanas. Colombia no puede recibir a los millones de venezolanos que buscan poner comida en la mesa. República Dominicana no puede recibir a todos los hermanos haitianos que escapan esa terrible pobreza. Y así sucesivamente. La solución a la pobreza mundial es ayudar a estas personas en donde están. La gran mayoría de ellos nunca van a salir de su país de origen. La ayuda les debe llegar ahí. No quiero ser el típico que dice esto está mal y no propone nada. ¿Qué propongo? La caridad alivia, pero tampoco soluciona. ¿Cómo se logra esto? Hay muchas maneras, pero les planteo solamente una rápidamente. Que los países desarrollados provean propiedad intelectual y planos de tecnología gratis. Sin cobrar derechos de autor. Para que así todo el costo de desarrollar tecnología sea pagado por los que sí pueden. Y que nos beneficie a todos. Que las personas no puedan lucrar con patentes intelectuales o tecnológicos de estas personas. Este sistema funcionó muy bien con las vacunas. Pero otro ejemplo es Madagascar. Este es un país muy pobre. Y estaban incomunicados. Sin líneas telefónicas en las casas u oficinas. Incluso en las ciudades. Pues se saltaron por completo esa etapa. Y se fueron directo a la telefonía celular. Las empresas les dieron acceso a sus satélites. Cuyo desarrollo fue pagado por países ricos. Y ahora en Madagascar la mayoría de las personas tiene un celular. Sin nunca haber visto o usado una línea telefónica casera. Se saltaron décadas de poner postes de teléfono, cableado y antenas. Beneficio mutuo. La población está comunicada y las empresas están ahí con fines de lucro. Solo no les cobraron el derecho intelectual. Este periodo de probar qué tecnología funciona y cuál no. Y cuál es la mejor manera de aprovecharla. Que sea costeado por los países ricos. Propiedad intelectual de tecnología gratuita es una de las formas en las que podemos ayudar a estas personas. Es mucho más complicado que esto. Lo estoy sobresimplificando muchísimo. Puedo explicarlo más a fondo si les interesa el tema. Les informo rapidito. Katie y yo abrimos un canal para niños. Tú y yo soy en tu familia. Divertido, educativo y bilingüe. Una herramienta para darles la base de un segundo idioma desde chicos. Con juegos y actividades didácticas y muy divertidas. Si están en Estados Unidos, les enseñamos español. Y si están en Latinoamérica, ella les enseña inglés. Vínculo en la descripción abajo, en el primer comentario o al final de este video. Ya en conclusión. Como inmigrante puedes lograr todos tus sueños. Y beneficiar al país al que te acogió. Estoy yo de ejemplo. Pero no es una solución a la crisis mundial. Los seres más vulnerables deben ser ayudados en sus países de origen. Que el valor esté contigo. Nos vemos a la próxima.